¡I like kiwi! Mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Mueve, mueve, tu cintura Y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue Está montado mami de ese mulo ¡Arriba la mano! Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos siguen inmundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Y así no la mueve, la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para pista, hombre y mujer Mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Y cuando hace quien conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve al centro, pa' adentro, meneando contigo, que bien yo me siento, te hablo así, porque vengo de Quisqueya, y un aplauso a las mujeres bellas, si tengo hambre, me como una paella y pa' la napa, una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba, desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba, soy tu voz verdadera, que nunca se acaba y junto a mi, también sí, te encuentro en la mapada, ven y baila conmigo, que aquí se puede, y otra vez a mover el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!